Todo de calor colmado, Santiago, lluvia y sol en los tejados, Santiago, mar y cielo Te relámpago, Santiago, tu Santiago, mi Santiago, mi Santiago, Santiago ¿Y tú no eres comunista? Sí, claro. No soy militante, pero soy revolucionaria. La universidad es para los revolucionarios. ¿Y por qué no eres militante? Creo que porque he tenido muchos novios, porque me como las clases, porque me pongo a jugar a titafora en los círculos de estudio, por algo de eso. ¿Y no recuerdas que fui tu profesora emergente de biología en décimo? Ay, ¿en verdad que sí? Pero solo fue por dos o tres días cuando se enfermó la profesora. Nunca nos hablaron de Gloria Pajal. Nunca. Y los actores de aquí, así, tampoco nunca nos hablaron de Gloria Pajal. Era de un carácter, creo que usted la debe conocer más que nosotros, muy fuerte, pero con una sabiduría eterna. Y yo la admiraba mucho. ¿Y por qué no se estudia en la escuela? Bueno, eso la verdad que no sé si tú quieres la respuesta ni yo tampoco. Ya nada va a ser igual ni distinto tampoco. Ya nada va a ser nada. El tiempo no vuelve atrás. Y para mí es muy tarde para volver a empezar. No quiero volver a empezar. Lo tuyo es puro teatro. No voy a abandonar mi destino ni mi carrera por alguien que solo quiere jugar conmigo. Gloria Parrado era la mujer más simple y más sencilla que yo he conocido realmente. Con una capacidad de trabajo increíble y con un amor, Valerio, fabuloso por el teatro, por la dramaturgia. Bueno, a veces amanecíamos, ¿sabes? ¿A qué hora empezaban a ensayar? Bueno, eso era mañana, tarde, noche, madrugada, qué sé yo. Eso era una locura porque tú sabes que era la fiebre del amor por el teatro. O mejor dicho, por la cultura. Yo estaba con Ramiro Herrero mirando el ensayo y al final me llama Ramiro y me dice Juan Carlos, ven acá, ven acá, ven. Siéntete contentísimo de lo que dijo Gloria, que le gustó el ensayo que tú hiciste, que qué bien tú trabajabas. Y yo me sentí muy contento. Añadte la opinión de esa casi genio que era Gloria en aquel tiempo. Me encantó. Creo que el aporte que ella ha hecho al teatro cubano dista mucho de haber sido aquelatado en toda su magnitud. Pienso que el teatro cubano le debe a ella un poco más de atención. Y es que la soledad va enseñando a uno a valorarse. ¿Cómo? ¿Quién era Gloria Barrado? Bueno, yo te voy a decir, es un ser humano de muchos valores y no era ese. Su obra se mantiene. Algo que sobraba mucho de Gloria era su nivel de convocatoria. Mira, aquí se sofocó, a veces se mató el artículo 125, que eran los que uno tenía derecho como director a contratar directamente de la calle. Ahora dependen no sé cuántos certificados para que entre un actor o un figurante o un partiquino o lo que sea, o un colectivo. Y es un teatro tan titulado, que se encasillado. ¿Por qué no se estudia Gloria Barrado en las universidades? Es que yo diría que se ha callado, se ha silenciado su labor. Porque todo el mundo sabe que Gloria fue la primera dramaturga en este país. Y no se reconoce. ¿Qué pasa con el olvido? Que hace mucha daño. Te puede matar. El olvido mata. Es como un desprecio. Y eso es terrible. ¿Qué le pasa a un país que odia parte de su historia? Está castrado. No puede funcionar completo. Estás haciéndome preguntas. Mira que yo estoy enfermo. Ese documental que estás haciendo, póstumo, ¿no? Ella se lo merece. Ella se lo merece. ¿Tú veis cómo la generación se mueve? Cuando nos inspira. Nosotros decimos cuando nos inspira Dios, cuando nos inspira el Espíritu Santo, ¿no? Hacer algo. Cuando el Espíritu Santo nos inspira. Hacer algo siempre es algo bueno. Y no solamente bueno, sino duradero. Porque lo que hace Dios es duradero, es para siempre. Aquí la campana llamaba la dotación silenciosa a trabajar desde antes de la madrugada hasta después del anochecer. Que lástima que lo ilustre, señores. Francisco Pedroso, Julián Zulueta, Miguel Aldama, el marqués de Arco y el conde de Fernandina. No tuvieron el privilegio de vivir en un barracón como su esclavo. Las aves rapiñas persisten. Soy fundadora del guiñol y he sido también asesora, o sea, analista gramática del guiñol y del grupo de Ramiro. Estos eran los grandes directores de Santiago de Cuba. Ramiro, Rogelio Meneses, Pedro Castro, Adolfo Guti, Pedro Castro era muy amigo de tu abuela, Pedro Castro era muy amigo de Gloria. En el teatro cubano hay un desfasaje que es increíble. No sé si fue los proyectos, los proyectos de pocos actores que mataron los conjuntos dramáticos. O los conjuntos más dramáticos que permitieron que se hicieran los proyectos. Porque todo fue por el afán de viajar, hacer pequeños grupos. Y un poco se olvidó el teatro de compañía, el teatro de agrupación que es tan importante. Mira, yo pienso que los teatros de agrupación tienen muy buena salida. Porque hay un movimiento muy fuerte de buenos creadores que están poniendo todo su empeño. ¡Dios mío! ¡Un tesoro padre! Me has echado del abandono, aunque yo, mira, he muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con gusto y coro, yo en mis sueños te colpo, ay papacito, yo en mis sueños te colpo, de bendiciones. Por matamoros y su trío, y con saquitos llego, se juntaron Daniel Castillo, Sindo Almena y Pablo Cantón. Viva mi canto, viva la estrella, que viva este pueblo por sus razones de pelear. ¿Qué es Santiago para ti? Todo. Mi vida. Mi vida entera y todo. ¿Qué quisieras para Santiago? Todo. Para Santiago quisiera que muchas cosas no cambiaran nunca. Sí quisiera que mucha gente entendiera que hay cosas que sí, obligatoriamente, tienen que cambiar. Necesito hacerle una misa a mi abuelita. Sí, mire. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Iré a Santiago. Lo más arriba, lo más abajo, Santiago. Pero la rumba, mi hermano. Mucha huir, no me encanta, no la puede hacer cualquiera. ¡Gracias por ver el video!